Bueno, entonces, como les comentó Juan Sebastián, vamos a hablar un poco de software y de datos, y cómo esta parte es crucial para la integración de todas estas nuevas tecnologías. Entonces, primero vamos a empezar con algunos desafíos que el software y los datos tienen que empezar a trabajar y con los que nos tenemos que interesar. En primer lugar, tenemos que hablar sobre la distribución y la disponibilidad de los cargadores. Pues en Colombia sabemos que va a empezar a crecer la demanda, como ya nos mostraban, pero la oferta es limitada, y no sabemos dónde están los cargadores, si están disponibles, qué tipo de cargadores me sirve o no, en cuánto tiempo me voy a demorar. Esos son datos que nos interesan. Asimismo, tenemos que llevar un control sobre la carga. El cargador tiene que ser capaz de conectarse a los diferentes dispositivos que uno tenga, como el celular, la tablet, llevar un control sobre cuánto estoy consumiendo, qué voltaje le estoy entregando, qué corriente le estoy entregando a mi carro, y todo esto llevado con las protecciones de la mano. Y además, tenemos que manejar un punto de recarga o un servicio de negocio a negocio B2B, en el cual vamos a ofrecer un servicio y necesitamos datos para contabilizar y gestionar cobros para diferentes clientes que utilicen esta tecnología. Entonces, vamos a empezar primero con una de las tecnologías más importantes, que son los macrodatos, o como en inglés se conoce, Big Data. Pongo esta imagen aquí porque muestra el mapa de las diferentes estaciones de carga en los Estados Unidos, en amarillo, y en rosado se ven las carreteras interestatales de más de mil millas. Vemos cómo hay un vacío central en oferta de estaciones de carga, lo cual impide realizar viajes entre cada una de las costas del país. ¿Esto por qué es importante y por qué se llaman macrodatos? Porque tenemos una inmensa cantidad de estaciones que tienen diferentes parámetros de información que hay que comunicar y que hay que poner de manera disponible y a la mano del usuario. Como les comentaba, necesitamos saber en dónde están. Si yo necesito hacer un viaje de la ciudad A al punto B, necesito saber en qué sitios voy a parar, si me sirve o no, si está disponible en ese momento o no. No, yo no me voy a poner a planificar la ruta y analizar las mil opciones que hay, distintas, y hacer una planificación yo mismo. Necesito un software que me apoye y me ayude a gestionar todos esos datos que están en este momento disponibles. En el caso de Colombia, aquí tenemos la oferta, algunas de las ciudades que tienen más electrolíneas en el país. Y hoy en día ya existen algunas plataformas que nos pueden mostrar con un mapa en tiempo real, dónde están ubicadas las electrolíneas, de qué tipo son y si están disponibles. ¿Esto por qué es importante? Como les mencionaba, necesitamos seleccionar. seleccionar a qué punto voy y cómo voy a planificar esa ruta. Asimismo, necesitamos hacer un dimensionamiento porque toda esta infraestructura se necesita crear y necesitamos saber qué tan grande va a ser, si tenemos la capacidad suficiente o no, porque esto tiene que adaptarse al sistema de transmisión nacional, al sistema de transmisión regional y al sistema de distribución local. Esto es competente tanto para el Estado, las empresas públicas y las empresas privadas y obviamente para el usuario final. La UME presentó un plan de expansión sobre las diferentes líneas que se van a construir en el país. Ya existe un plan de expansión para el 2033. En azul podemos ver todas las líneas nuevas que ya están planificadas y en construcción. Estas líneas van a interconectar mucho más el país y los datos son importantes para estimar si la carga que vamos a construir es suficiente o no para suplir esta demanda de energía. Asimismo, nos va a servir para llevar un control y estabilidad de la red, porque todos estos sistemas se tienen que planificar y están operándose constantemente en tiempo real y necesitan de muchos datos que se tienen que analizar para poder llevar una operación segura y económica del sistema. De manera que vamos a tener un uso más óptimo de los recursos energéticos, de las diferentes fuentes de generación, como son la hídrica o las termales que hay disponibles en el país y obviamente teniendo en cuenta que se van a integrar nuevas fuentes no convencionales como la eólica y la solar. Así que vengo a hablar un poco de gestión de energía. Es una parte crucial con todo lo que tiene que ver con los datos. En inglés, las redes inteligentes o smart grids se manejan de esta manera y es como lo propuso la ISO 50001 para la gestión de la energía. Son cuatro puntos básicos que toda implementación energética tiene que tener. En primer lugar, tenemos que ser capaces de medir, de medir correctamente, tener suficientes datos para poder luego analizarlos y tener ciertos parámetros y unas métricas de lo que está sucediendo en la red. Asimismo, tenemos que ser capaces de controlar esos equipos que tenemos mediante esos datos. Porque los datos por sí solos no funcionan de nada. Necesitamos ser capaces de controlar y tomar acción sobre la red y asimismo retroalimentar toda esa adquisición, respuesta, para ver si está funcionando de manera correcta. Para ello, existe algo llamado infraestructura de medición avanzada o en inglés, por sus siglas, AMI, que nos va a permitir llevar un control de los datos del consumo tanto para clientes residenciales como industriales. Aquí esto es importante sobre todo en el punto de las tarifas residenciales. Actualmente en Colombia se maneja una tarifa plana. Nosotros pagamos el kilovatio hora que tenemos contratado con nuestro comercializador, pero se está pensando implementar un sistema que se llama TOU o Time of Use y son cargos horarios. Lo que significa que la tarifa del kilovatio hora va a cambiar de manera dinámica dependiendo de a qué horas estoy realizando el consumo. En Latinoamérica, en países como Brasil, ya se está implementando desde el 2018 y en Uruguay ya lleva 20 años esta tecnología. Una manera de implementarlo es haciendo una variación del precio según la hora. Como lo explicaban ahorita también, tenemos horas valle, horas pico y horas llano. Entonces, ¿qué significa esto? La CREC está realizando la implementación, está haciendo el estudio y definió que el horario punta es aquel en que la demanda supera el 95% de la potencia máxima disponible. Vemos los demás rangos y el horario valle es menor al 75%. ¿Esto por qué es importante? Aquí tenemos la curva de potencia, de generación del país y vemos que es fluctuante a medida que pasan las horas del día. Incluso también depende si es un día entre semana o es un fin de semana. Todos estos patrones se tienen que ir midiendo, gestionando para poder cobrar de manera diferente el precio del kilovatio hora. Aquí les muestro un ejemplo en estas gráficas de la derecha de cómo varía la tarifa dependiendo incluso del clima. En países del hemisferio norte pues hay estaciones en invierno necesitan más calefacción, en verano necesitan más aire acondicionado. Pero nosotros en nuestro caso tenemos temporadas de lluvia o de sequía. Lo cual es importante primero porque digamos si estamos durante el fenómeno de la niña va a haber más recurso hídrico va a haber más generación hídrica lo cual va a generar un cambio en la cotización de la bolsa de estos generadores y cuando haya una sequía los posibles generadores solares van a tener mayor producción. De manera que todos estos factores se tienen que tener en cuenta a la hora de poder gestionar un cobro dinámico o tarifa por tiempo de uso. Aquí vemos alguna de la normativa que ya se ha venido implementando en lo que tiene que ver con medición avanzada o AMI. Vemos que la CREG ha expedido algunas resoluciones en las que se tienen que implementar ciertos lineamientos para la comunicación, medición, telecomunicación de equipos en hogares residenciales y en industrias. El modelo actual nos dice que es responsabilidad del operador de red y del comercializador generar estos datos. Esto es correcto y lo vamos a hacer por medio de mediadores inteligentes. ¿Para qué? Para que luego se introduzca un nuevo agente en el sistema que se va a llamar HIDI, el cual se va a encargar de recopilar todos los datos de todo el país, de todos los comercializadores. ¿Por qué? Porque se tiene que unificar una plataforma donde se pueda ver en tiempo real todos los datos de producción, consumo, generación de energía para implementar sistemas de adquisición de datos y control supervisado o SCADA. bueno, aquí algo que ya les había comentado sobre la medición avanzada. ¿Qué otros beneficios podemos tener? Podemos llevar notificaciones en tiempo real sobre el consumo. Algunos equipos pueden aprender sobre los patrones de consumo residenciales y notificar cuando haya un consumo excesivo en un horario determinado para que le notifique al usuario que hay algo anormal y pueda tomar acción. De manera que podamos llevar un ahorro en la factura de la energía. Asimismo, vamos a tener control de energía reactiva. Estos medidores tienen que ser capaces de medir energía reactiva y así, pues, solucionar problemas que pueden traer multas como ya lo sabemos por la resolución CREC 015. Y además tiene que ser bidireccional. Ya lo mencionaban anteriormente y esto es importante porque van a haber nuevos agentes autogeneradores en la red que no solo van a consumir sino que van a generar y van a entregar energía y tenemos que medir cuánto consume y cuánto genera cada agente de la red. Estos autogeneradores o agentes que se introducen en la red se llaman recursos de generación distribuida o recursos de energía distribuida y son los cuales pueden producir entre una capacidad de 3 kilovatios y 50 megavatios no son agentes tradicionales no son grandes generadores pero que van a ser importantes en la red van a ser agentes que van a entregar energía cuando haya poca oferta cuando hayan problemas de sequía como ya les explicaba y todos estos recursos se tienen que ir integrando a la red que ya existe para esto son cruciales los datos y la tecnología en el caso específico de los cargadores eléctricos que podemos ver uno de los modelos importantes es la gestión de un punto de recarga en el caso en el que yo quiera poner mi estación de carga en un restaurante en un parqueadero necesito ser capaz de controlar los datos de qué usuarios están utilizando el cargador cuánto tiempo lo utilizaron qué potencia utilizaron para sí mismo poder cobrar todos estos sistemas de facturación y pago tienen que ser electrónicos tienen que estar en línea si yo tengo varias estaciones necesito poder recoger toda esa información y controlarla una manera de hacer esto es mediante las tarjetas RFID ya lo mencionaban anteriormente RFID significa identificación por radiofrecuencia esta identificación se hace mediante una tarjeta que se conecta se pone por contacto y habilita la carga para determinados usuarios hace poco realizamos una visita en un proyecto de construcción querían instalar una electrolinera en una estación en una sala de ventas y esto es importante porque aquellos clientes que van a la sala de ventas y están autorizados para usar el cargador pueden utilizarlo únicamente pues con su tarjeta de identificación de radiofrecuencia no solo para controlar quienes lo usan sino también para llevar métricas si hay una sala de venta necesitamos saber si este usuario que utilizó el cargador cerró un negocio o no son datos bastante importantes para todas las jerarquías del negocio desde la gerencia hasta la operación otro punto importante para el caso específico de los vehículos es la carga bidireccional ya lo mencionaban pero quiero hacer énfasis en los tres tipos de cargador bidireccional que existen está del vehículo hacia una carga el cual simplemente sacar un conector conectar algunos dispositivos de cierta potencia limitada como ya lo está haciendo el Hyundai IONIQ 5 y el Kia EV6 podemos sacar desde la batería de nuestro carro y alimentar diferentes equipos que necesitemos en el momento en que lo necesitemos asimismo está el V2H o carga hacia una casa o un edificio David nos mostraba el caso de la Ford F-150 que puede alimentar una casa de 3 a 10 días lo cual es bastante impresionante y no solo para alimentarla de manera continua sino que en el caso en que haya un apagón una corta de energía ya no va a ser necesaria una planta que esté allá sonando durísimo manejando cosas muy grandes sino que simplemente nuestro carro puede suplir esa demanda por un corto periodo de tiempo mientras regresa al suministro y por último tenemos del vehículo hacia la red Mitsubishi y Hitachi ya han implementado esa tecnología y pues simplemente es que la red sea capaz de comunicarse con el vehículo y entregarle energía cuando el vehículo lo necesita o recoger energía cuando el vehículo ya está suficientemente cargado y lo puede hacer otra de las tecnologías que nos presentaba el ingeniero Alejandro y que es bastante importante es el control dinámico de la potencia hay algunas instalaciones en las que hay una cargabilidad máxima y que no se puede superar porque hay unas protecciones que nos van a impedir tener un consumo superior a cierto nivel de manera que podemos hacer un balance de carga dinámica mediante sensores medidores control que podemos ir regulando la corriente que entrega el cargador en función de la demanda que se necesita en la red o en el edificio esto es importante también para la integración de energías no convencionales sabemos que este tipo de energías no tienen una generación continua y constante ni que se puede predecir no sabemos si va a ser solo hoy o no y no sabemos si vamos a tener suficiente energía para cargar nuestro vehículo siempre de manera que tenemos que implementar sistemas dinámicos que puedan optimizar el consumo y pues nos permitan generar este tipo de redes inteligentes que se comuniquen entre sí por último les quiero mostrar algunas de las nuevas tecnologías que tenemos que implementar en lo que respecta a los cargadores y a los vehículos eléctricos el internet de las cosas ¿por qué? porque todos estos datos tenemos que enviarlos a alguna parte y tenemos que ser capaces de acceder a ellos y que mejor que el internet la estructura más grande y que está a la mano de todas las personas de manera que cada uno de los equipos tiene que ser capaces de adquirir información y subirla a la nube o al internet para tener acceso remoto poder hacer un análisis y un control directamente de manera remota es importante para las instalaciones porque no necesariamente tenemos que enviar una cuadrilla de técnicos a solucionar un problema sino que simplemente de manera remota identificamos cuál es cuál es el elemento que está fallando y podemos implementar una acción de control sobre ella así mismo tenemos blockchain esta es una tecnología de transacciones descentralizada que nos permite tener confianza en las transacciones que estamos haciendo entre agentes en la red si yo tengo una estación de carga y voy a empezar a ofrecer un servicio voy a actuar como comercializador y como usuario todas estas transacciones se tienen que hacer de manera descentralizada con seguridad con confianza con transparencia y así mismo pongo esta foto en este lado porque podemos ver un prototipo de un cargador por inducción les voy a dar un ejemplo de en qué caso se necesita el blockchain si tengo un cargador por inducción y lo conecto en un semáforo ahí en la abajo en el piso mi cargador llega mientras espera que el semáforo cambie a verde se puede estar cargando qué pasa quién me cobra ese servicio será que tengo que esperar a introducir la cuenta de ahorros y pagar no esto es en cuestión de segundos y eso lo permite el blockchain hacer transferencias de manera rápida inmediata y segura todo esto con el fin de implementar estas redes compartidas de par a par y por último y más importante la ciencia de datos la programación tenemos que hacer predicción mantenimiento un caso importante es en las baterías las baterías tienen una vida de uso limitada en el caso en el que vamos a conectar toda esta información estas baterías que ya no están al 100% de su capacidad pueden ser recicladas y llevadas a instalaciones solares para almacenar cierta cantidad de energía con unas baterías que no están al 100% pero igual se puede extender su vida útil lo cual es muy importante para todo el tema ecológico y finalmente la optimización lo que buscamos aquí es optimizar todos los procesos hacerlos más fáciles rápidos seguros y pues hacer que esta tecnología y todo este software se pueda implementar en esta nueva industria muchas gracias gracias